Hola, buenas noches, este lunes veintiuno, lunes veintiuno, un día muy especial. ¿Cómo estás, Claudia de casa? Un día muy especial. ¿Por qué, Lupis? Fíjate, porque primero fue en la noche el solsticio de invierno. Ok. Un día especialísimo y una tradición. En muchas culturas, el solsticio, los romanos, para los celtas, para muchos ha sido una fecha mucho muy importante porque es el día más largo, la noche más larga y demás. Y además porque es la confunción de, creo que Saturno y Júpiter que se junta en el cielo después de ochocientos años. Si me estoy equivocando en algún planeta, estoy segura que Saturno y el otro. ¡Seguro! Pero, por favor, me corrigen, según yo creo que es Saturno y Júpiter y entonces son, se supone que, bueno, no se supone, es una conjunción que no se da más que cada ochocientos años. Y fue muy especial. Vi unos videos de, en Chile, cómo se veía maravilloso el cielo. Así que sí es, sí es Mercurio. Estoy, ya me dijeron que sí. Pero bueno, pues entonces es una fecha, es un día muy especial, es como una energía distinta. Y bueno, pues hay que aprovecharla. Y también es especial para mi familia porque le quiero mandar, ni modo, estoy de puro cumpleaños. Le quiero mandar una felicitación a mi nuera que me dio el nieto más divino que puedo ver en estos momentos de mi existencia, a Gaby. Mi nuera es su cumple. Ah, felicidades. Le llegaron muchísimas felicitaciones al doctor Curiel. Bueno, qué maravilla, cuánto lo quieren. Le llegaron muchas, así que dile que aquí, muy bien querido, que tiene muchas felicitaciones. Ah, sí, ya le dije. Oye, efectivamente son los planetas Júpiter y Saturno los que están en conjunción ahora. Se pueden ver también hoy en la noche, hoy en la noche lo pueden ver en el cielo, pongan atención. Es una estrella muy brillante, es la estrella de Belén, pues más o menos lo que se cree. Pero bueno, hay que aprovechar, es un día especial. Y bueno, sigamos porque aquí en la Ciudad de México, Estado de México, estamos en semáforo rojo, por favor, obedezcan, no salgan, los hospitales están saturados, cuídense, no hagan reuniones. Yo cada vez oigo más, bueno, pero nos vamos a reunir, pero fulanito se cuida y el otro se cuida y el otro se cuida. ¿Cómo saben que se cuidan, la verdad? Yo el día de mi cumpleaños, no, aquí estuve, mira, ya ves que mi reunión fue online con mis hijos, yo que me encanta salir. Pero hay que cuidarnos, ¿no? Sí, oye, Lupis, yo estoy en Cuernavaca y obviamente el semáforo no es rojo. Veo, veo que las plazas están atestadas, es impresionante. En México están cerradas, yo supongo. A ver, lo que pasa es que como esto fue un anuncio de un día para otro, y la gente sigue creyendo que regalar en Navidad es importante, la gente sigue creyendo que comprar regalos es importante, me parece absurdo, pues resulta como fue de un día para otro en cuanto anunciaron que se iban a cerrar tiendas y demás, la gente corrió y saturó las tiendas, lo cual pues es absurdo, porque imagínate el contagiadero, si este brote tan grande que tenemos es por, yo estoy casi segura que es por el buen fin, pero pues bueno, ya se cerraron ahorita las plazas, los gimnasios, los salones de belleza, como es evidente, no, bueno, ni modo, salones de belleza. Pero las plazas es lo más importante, Lupis, porque. Sí, pero de todos modos sigue habiendo tiendas abiertas en el centro, sigue habiendo ambulantes en el centro, la gente sigue yendo, y no todos están obedeciendo al semáforo rojo, pero bueno, pues. No, por ejemplo, las, las, este, me imagino que las tiendas de, de Salinas Pliego han de estar abiertas, pero bueno, haciendo su agosto en diciembre, pero bueno. Oye, fíjate que a propósito de todo este contagiadero, de toda esta crisis que estamos pasando, de esta pandemia que no sé, de que ya dijeron que en Inglaterra ya encontraron otra cepa, pero que no se espante, pues tampoco hay que, hay muchísimas cepas, pero hay que leer de eso, porque hay, miren, en Twitter hay cosas terribles, agresivas, pero hay cosas muy interesantes, y ayer leía yo un hilo sobre cómo se desarrollan y cómo se comportan los virus, y cómo evolucionan, y cómo mutan, pero bueno. Pues total que el maestro Manzanero le dio COVID. Sí, hombre, bueno, había estado haciendo algunas actividades el maestro Manzanero, algunas me dan gusto porque era, este, pues celebrarlo y este, y honrarlo en su carrera de, de, de músico, de compositor, pero que me lo agarra el COVID. Al principio pensó que lo mejor era atenderse en su casa, pero empezó con problemas de, de respiración, y lo llevaron al hospital, está en el hospital Ángeles de las Lomas, creo. Sí, es el de Interlomas. Ajá, y este, y te voy a decir algo, es increíble, de veras, ¿eh? Es hipertenso, tiene problemas de diabetes, tiene 85, 86 años, y está dando la pelea, Luis. Qué bueno, qué bueno. Está dando la pelea, tan, está dando la pelea, Armando, que hace unos días ya se quería salir del hospital porque ya no, no se deja hacer nada porque se la pasa hablando por teléfono. Eso es un síntoma de que aunque está en el hospital, pero no es de gravedad su, su problema, con todo y el en contra que tiene de salud y de edad, y a mí me da mucho gusto, Luis, porque yo de alguna manera que estoy, pues, relacionada o vinculada con compositores, que obviamente no es de mi vocación, pero sí son relacionadas, yo decía, ¿quién podría ocupar el lugar de Manzanero? Te lo juro de dar miedo, de dar miedo, ¿por qué? Porque esa sociedad de compositores, si algo ha hecho funcionar maravillosamente bien, bajo el mando de Armando Manzanero, y sí me da causa, pero ya estoy pendiente todo el tiempo de la sociedad de compositores que está obviamente dando los últimos, este, informes sobre su salud, y Armando Armando Manzanero, así de chiquito, como lo ves, chiquito, pero picoso. Qué bueno, a mí me da mucho gusto que está saliendo adelante. Él había, está, él acababa de inaugurar allá en su, creo que él es de Mérida, si no me equivoco. Sí. Pero es una tal Mérida, una especie de museo que tenía, ese era su gran homenaje, que está padre, que le estaban haciendo, y según yo también entiendo, había habido unas medidas de seguridad, de higiene muy buenas, pero bueno, pues, hay personas que se contagian aún con todas las medidas de seguridad, pues, mi amor. Que de hecho es un mínimo descuidito. Por algún mínimo descuidito, resulta que se contagian, y bueno, pero qué bueno que va saliendo adelante. ¿Sabes quién presentó ahora un concierto? Ahorita lo estuve leyendo. Rafael, yo les platiqué aquí que Rafael sacó su disco de 60 años con algunos duetos, unas maravillas, la ves que es un discazo, Rafael es uno de los grandes intérpretes de música en español, en lo personal, me parece que en español es bueno, guau, siempre, es un tipo, me encanta, tiene un gran, gran estilo. Y entonces Rafael festeja con este disco 60 años, agradece que es de lo más descargado en iTunes, que le está yendo, bueno, poca madre. Y entonces, pues resulta que hizo un concierto para 5 mil personas en Madrid, para 5 mil personas, a pesar de las recomendaciones del gobierno español, de no reunirse, de no hacer, y pues lo criticaron, porque ya sabemos, ya sabemos que muchas veces sucede en redes sociales, y en la vida real también, lo que pasa es que en redes sociales se exponencia, o sea, se sabe más, lo criticaron por la distancia, pero la compañía que lo contrata, pues pone fotos y dice, a ver, miren, nosotros pusimos mucho más asientos de los 5 mil que se ocuparon, para que hubiera distancia entre las personas, se les pidió tal medidas de higiene, y además, en estos lugares se está filtrando el aire en los cines, en los aviones, el aire se está filtrando constantemente, para que no se concentre, y haya mucho menos posibilidad de contagio. Pues total, pero que festejó Rafael, y claro que queda la discusión de, pues hizo bien, hizo mal, mira, yo creo que para que Rafael vuelva a cumplir 60 años de carrera, está cañón, que merecía su homenaje, y ojalá, ojalá salgan pocos contagiados, porque hay que ser sensatos, hay que ser honestos, que la mayoría de los contagios no se dan, sí se dan en ese tipo de eventos, cuando no hay cuidado, pero también en corto, Clau, la gente, lo que decíamos al principio, la gente se reúne con, con 10 amigos, pero todos se cuidan, ahí es donde vienen los contagios. Pero pregúntate, ¿de dónde vienen los 10 amigos? ¿Con quién tuvieron contacto? Es imposible. Eso es exacto, exacto. Así que, pues bueno, Rafael festejó 60 años, si no han escuchado el disco, escúchelo, está muy bueno. Tiene dos canciones que me fascinan, la de Céspedes, de Esta Vida Loca, no sabes qué interpretación maravillosa, creo que esa es con Luis Fonsi, y otra que se llama Resistiré, que él dijo en entrevista que una canción que quería grabar siempre y no lo dejaban, y dijo, ahora la voy a grabar porque la voy a grabar, y le quedó una súper rola, y todo en general el disco es muy bueno. Pero bueno. Es maravilla esa carrera de Rafael, porque de veras, sin tropiezos, sin grandes escándalos, con grandes riesgos, porque cuando su salud comprometía a su vida, y que esté, de alguna manera, Lupis, porque pues Rafael ya no se fuese al primer error, que esté cerrando esa carrera, o ese tiempo en el escenario tan, tan majestuosamente, porque la verdad está cabrón. Sí, la verdad es que una, un gran, gran artista, pues, fue el, yo me acuerdo que lo fui a ver después del trasplante de hígado, y todo el mundo pensaba con unas reservas, a ver que sí, que le vaya, oye, estupendo, el señor conservaba la misma voz, la misma calidad interpretativa, maravilloso, pero, oye, y a propósito, tocando el tema de España, me estaban, me aclararon, gracias, en Twitter, me escribió Carmen Madariaga, perdónenme, que el desorden que dejas, que es la serie que yo les recomendé, la serie española, está basada en un libro de Carlos Montero, y que vale la pena también leer el libro, está muy buena, Clau, de veras, anímate a verla, porque es una buena serie, es una buena serie. Sí, yo lo que me regla en todo, Lupis, porque yo soy muy mala para la tecnología. Oye, también nos aclararon que los chistes, que yo dije que son de Lugo en España, nos escribieron de España, que ellos hacen chistes con respecto a los de Lepe, bueno, pues ya ellos sabrán, ellos sabrán, Perla también nos recomendó, que ya le hemos hablado de esta serie aquí, Perla nos recomendó Undoing, que es la de Hugh Grant, Nicole Kidman, que se trata de un asesinato, y entonces está en duda quién fue, si fue él, si fue ella, en fin, es un suspenso interesante. Y me aventé una serie cortita que se llama Dash en Lily, que es una, así creo que se llama, pero es una serie muy linda, de capítulos cortos, navideña, es frecicisísima, es una historia de amor linda, dulce, como para mejorar los ánimos en esta temporada. Véanla, véanla ya, esas son las recomendaciones de hoy. Y entonces, claro, bueno, tú ya tienes, olvídate, como tres años de tarea, pero resulta que a propósito de festejos y cosas así, en el canal Telenovelas se llevó a cabo una entrega de premios, fíjate, yo no me había dado cuenta, ni sabía que iba a suceder, pero vi que Cintia Urias anunciaba en su Instagram que los iba a conducir. Pues yo, la verdad, pensé, dije, pues los premios Telenovelas ya fueron, ¿cómo y esto qué? No, estos eran los premios, los premios Telenovelas, que tenían que ver con la nostalgia, lo cual está padre, porque ese canal, tú sabes, es que es de lo más visto, ¿no? Oye, yo sí leí algo, me enteré de algo, Lupis, porque la que estaba, ya sabes, que le encanta armar polémica y discusión y todo, era Laura Zapata. Entonces le iban diciendo a Laura Zapata por Twitter, es que vas ganando, es que yo voy a ganar, pero al final de cuentas, aquí en las redes, se dan cuenta de que yo voy a ganar, pero luego hay Mano Negra, hay Mano Negra. Pero fíjate que ya, 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 pues, esperar que haya Mano Negra en el premio Telenovelas, que es del canal Telenovelas, que es la primera vez que lo entregan. Bueno, pues te repito, Cintia Urias se veía verdaderamente espectacular, lo cual no es difícil, Cintia es una mujer guapísima, y entonces se entregaron, te voy a decir, los premios más o menos, aguántate el reflejo de mis lentes, si no leo pésimo, tributo a la nostalgia de las mejores producciones, que de eso se trata el canal de novelas, ¿no? Por ejemplo, María Rubio fue la mejor villana de la novela transmitida, la mejor protagonista Verónica Castro, la telenovela consentida fue Rosa Salvaje, por esos fueron los tres premios que me parecieron, también había el galán y demás, pero esos premios me parecieron interesantes, pero está padre, porque sí votó la gente, y la gente tiene derecho, pues son los que ven el canal, si hubiera entrado yo, hubiera sido fraudulento, porque yo no entro a ese canal, pero pues la gente que lo ve y que sigue las telenovelas y que las disfruta, pues votó por su novela nostálgica favorita. Y hay mucho público para eso, Lupis, aunque la gente lo dude, hay mucho público. Claro, oye, y además Verónica Castro ha hecho una labor, Verónica Castro comenta las novelas en Twitter, o sea que también, pues ha hecho mucho claro, ha hecho mucha labor con las novelas que repiten de ella. Oye, ¿tú la sigues? Claro que la sigo. No, yo no, yo la dejé de seguir, porque era el rosario mañana, tarde y noche, güey. Pues lo único que hacía la Verón, era a ver, queridas ovejitas que están aquí conmigo, vamos a rezar el rosario. Yo dije, no, qué hueva, neta no. Ah, pues la puede seguir ahorita, la verdad es que está... A lo mejor está un poquito mejor. Tiene mucho más interacción. Yo no sé si maneje ella sola su cuenta o tenga alguien que le eche la mano, lo cual pues no estaría nada mal, pero postea fotos de su nieto, bueno, de su nieta, Rafaela, el otro día puso fotos de sus nietos que no ve. En fin, pero a propósito de manejo de cuentas de Twitter, pues por supuesto que la cuenta del señor Salinas Pliego, por supuesto tiene que tener alguien, o tiene alguien que pues le echa la mano, porque nadie puede ser tan constantemente antipático solito, o sea, nadie puede ser tan pesado solo. No, pero ya no hubiera corrido, güey, porque qué barba, a ver. No, yo claro, no va a correr porque él, quien maneja su cuenta maneja el estilo y la línea del señor, sino efectivamente ya lo hubieran corrido. Güey, pero lo está dejando en el, con la peor imagen que yo pude haber tenido este señor. Si no tenía un buen concepto de Salinas Pliego por otras razones, cuando inició con la televisora, perdóname, pero el que se agarre y se enfresque con una señora en una discusión, una señora que no, no sabemos ni quién chingados es, y se pone a discutir con ella, estupideces. Sabina Berman, a ver, burlándose, ¿no? Sabina Berman, ya lo ha notado, no es alguien que sea de mí, de mis afectos, ni de mi admiración, pero él, él agarró y decía, a ver, cuando eras mi esclava, porque tú te quejas, le acaba de contestar Sabina Berman, porque no le contestaba, y entonces el señor Salinas, dueño de TV Azteca y no sé qué tantas cosas más, agarró y le decía, ya me voy a dormir y todavía no me has contestado Sabina Berman, cuando eras mi esclava en Canal 40, y le acaba de contestar Sabina Berman con un, es una carta al señor Salinas, que no sé cómo se la va a revirar. Pero de la misma manera, no, ya le contestó en Twitter, ya por supuesto le contestó en Twitter, ya le contestó en Twitter. Lo que me parece, o sea, uno, estarse peleando es absurdo, dos, debes saber perfectamente que probablemente no te estés peleando con Salinas Pliego en Twitter, te estás peleando con quien le maneja su cuenta, estás cayendo en una trampa, espérame, pero estás cayendo en una trampa, ¿qué estás haciendo engordándole el caldo al señor Salinas Pliego? Así empezó Trump, así empezó Trump. Ok, ok, porque no nada más es Sabina Berman, es también de Nistrecer, que si la licuadora, lo de cosas que dices, una intelectual de Nistrecer con una licuadora que fue a comprar, que no pagó, y que el señor Salinas Pliego le dice que no pagó una licuadora. Porque ella fue la licuadora, pero el nivel en que estamos es que no te des cuenta, siendo un intelectual, o una gran académica como Denise Dreser, es una gran académica a quien yo respeto muchísimo, es una politóloga estupenda, que no te des cuenta que estás engordando un caldo a un señor millonario que a lo mejor tenga otras aspiraciones más adelante, porque el poder además que está adquiriendo durante este sexenio, que eso pues lo sabemos todos. Entonces el señor no usaba su cuenta de Twitter, de repente la empezó a usar de una manera brutal, ofreciendo diez mil pesos de regalo, un millón de pesos de regalo, ofreciendo dinero, y entonces para acá, y entonces ya empezó la gente a voltear a ver, a voltear a ver al señor Salinas Pliego por lo que había ofrecido, y empieza a regalar efectivamente dinero, y a postear que la gente le agradecía, lo bien hechor que era el señor Burns, señor Salinas Pliego, perdón, y entonces, de ahí entonces ya empiezan a verlo postear más, y le empiezan a engordar el caldo al señor Salinas Pliego. Y luego viene, y luego viene esta reunión, esta escena, que es a todas luces la intención de provocar una escena. Ah, no, eso está clarísimo, no, eso quedó clarísimo, era de provocar, por supuesto. O sea, esas escenas donde Patricia Chapoio está grabando, y ella, de una manera muy jocosa y muy divertida, este, habla de que el señor está grabando a todos sus invitados, y el sencillo señor Salinas Pliego grabando a sus esclavos, porque esos son, este, de cada uno, eh, el primero que abre la puerta hasta el último que se puede sentar en un pinche noticiero, esa es la realidad. Y sí, efectivamente, ocasionan lo que ocasionaron en redes, que se les fueron a la yugular, que la gente puede decir, ok, él está consiguiendo lo que quiere, porque lo que quiere es que la gente voltee a verlo, porque él tiene otras intenciones, porque... Pero la realidad, Lupis, sinceramente te lo digo. Alguien en el Twitter, que lo retuiteé, porque yo dije, ¡guau! Dijo, el señor Salinas, con todas esas imágenes, se acaba de orinar en la credibilidad de sus principales conductores. Y sí, efectivamente se orinó, pero pues esto hace escándalo, esto, este, hace que hablen de todas las personas, ahí reunidas, y que se armen la polémica, está bien. A mí, honestamente, me hubiera dado una vergüenza que en el momento más crítico en este país, y de lo que está pasando en los hospitales, que es real, es real, porque te juro por Dios, que ya competé, antes era que escuchabas, ahora es alrededor de tu familia, que aunque tengan seguro, no están teniendo acceso a los servicios médicos, y tú pagas un seguro, ojo, ¿ok? Y que un señor haga una fiesta de celebración, en donde los mercedos eran los únicos que tenían el tapabocas, que para eso vale madres, y que ni a, así estaban cercanos todos en los meses. Y que se ponga de justificación, que me parece lo más ignorante, del mundo. Es que ya a todos los demás ya nos dio, a la mayoría que estábamos ahí ya nos dio COVID, no sean ignorantes, si los propios, los propios médicos, y los que están manejando a nivel mundial, la pandemia, no saben el alcance que tiene este virus, ¿ok? Y hemos visto, y no nos hagamos, que le ha dado una, dos, y hasta tres veces a algunas personas que conocemos. Tienes lo que te iba a decir, no es ninguna excusa que ya te haya dado, ya te puedes contagiar de nuevo. Oye, y luego, es que ir a una reunión de trabajo, ay, cabrón, voy con toda la tropa a una reunión de trabajo, con vinito, copa, mesa, mesero, reunión de trabajo me parece el argumento más pendejo que he escuchado en mi vida. Perdóname. Y una cosa sí te digo, Lúpez, porque a mí me parece muy bien que se sientan arropados, porque ahorita todo ese elenco que estuvo reunido ahí con el señor Salinas, que lo más seguro es que todos estaban muchos a huevo por no perder sus privilegios. Ojo, hay mucha actitud en ellos, de estoy en la televisora de lo que tú acabas de decir, porque los anhelos de este señor ya están caminando hacia otro lugar, anhelos políticos. Claro. El señor se pasa por el arco del triunfo, lo que pide el gobierno en la contingencia. Me vale madres, mis tiendas se abren, yo hago reuniones, yo hago esto, yo hago el otro. Ha de ser chingón, estar chingón, digo yo, entre comillas, estar contratado en una empresa donde el señor se pasa por el arco del triunfo un gobierno y lo que y lo que que de por sí el gobierno mira cómo ha actuado, pero que se pase por el arco del triunfo las órdenes en contingencia, que abra sus tiendas, que es el único que puede abrirlas y yo seguro si ahorita voy. No, bueno, a ver, eso ya lo platicamos desde el inicio de la pandemia que tuvo una actitud bastante mezquina, sobre todo con los deudores de su banco y demás, que les decía ándale, apúrate antes de que cierren y paga algo así, ¿no? Pero bueno, lo que nos, lo que estamos hablando nosotros es de la cena que hizo, que provocó, que su única intención me parece fue provocar, porque sabemos, sabemos que existen muchos famosos y no famosos que hacen reuniones, pero que evitan postearlas, que evitan poner una foto, que evitan poner precisamente para evitar la crítica o que sean señalados de responsabilidad, está bien, pues está bien, está bien porque es tu responsabilidad, asumes tu responsabilidad de haberte reunido, pero no estás promoviendo la desobediencia, ¿sí me entiendes? La irresponsabilidad, o sea, si yo me reúno aquí y reúno a más de 15 personas, pero vengo aquí en este programa y te digo que no te reúnas, pues sí me vas a decir, oye, eres una incongruente, absurdo, ¿no? Pero si entonces lo hago escondidita, si no posteo nada y les pido a todos, oigan, no vayan a poner nada para que, pues está bien, ya está bien, ya, por lo menos es coherente públicamente. Aquí la intención... Yo hablaba de la incongruencia, Lupis, en efecto, ahorita de todos los que vimos en esas fotografías, en esas imágenes, ¿quién puede abrir la boca? Y decir, cuídense, este, con su sana distancia, es que, o la cara de confundido, de que barbaridad le dio COVID a no sé quién. Perdóname, me dices que es muy serio. Aquí la intención, como yo les dije al principio, era provocar y lo consiguió, lo consiguió, por eso estamos dedicándole tanto tiempo y por eso estamos hablando de eso. Lo que sí resulta absurdo y que tú lo dijiste es la credibilidad que les resta a todos sus conductores. Y además es contradictorio, yo no entiendo cómo es posible que tengas separado de la pantalla a Daniel Bisoño por lo que dijo una persona, por la acusación que le hizo una persona en otro canal que ni siquiera es televisión abierta, que lo tengas castigado por un escándalo. Cuando Daniel se dedica a los escándalos, insisto, porque aquí dicen que defendemos a Daniel, yo no defiendo, son los hechos, es lo que estamos viendo, es lo que es, punto. ¿Cómo es posible que tengas separado de la pantalla a Daniel Bisoño por un escándalo cuando Daniel se dedica al escándalo porque está inventaneando y es parte del rubro, ¿no? Y entonces si puedas exhibir a tus conductores de noticieros que son los que más credibilidad deben tener, son de los de las noticias, son los que la gente le debe creer. Entonces, tienes expuestos a tus conductores de noticias ahí y a todos los demás y al resto del elenco de tu televisora restandoles credibilidad porque, en fin. Pero bueno, esa fue la fiesta de Televisión Azteca, yo creo que, pues, porque a ver, por otro lado sale la, el festejo de Televisa, si se reunieron o no, pues no lo sabemos ni lo vamos a saber, por lo menos lo que ellos pusieron en su pantalla fue una serie de recuadros en donde, como si fuera un Zoom simulado o no simulado como tú quieras, pero los puso a todos en recuadros distintos para que se viera que no había reunión. Bueno, pues por lo menos ya el mensaje es, este, no nos estamos contando, aunque sí lo hagan, pero por lo menos no lo están poniendo, ¿no? Es que Lupis, la reunión y la imagen de todo el elenco de TV Azteca con este señor que se orinó en la credibilidad de sus grandes estrellas, no nada más es polémico o porque el señor quiera, no, es grosero, es increíble que gente que está teniendo, médicos, enfermeras, que han muerto por estar cerca de este virus y por combatirlo a los enfermos que a lo mejor se han salvado algunos de los que estos médicos sacrificaron su vida y que lo tome una televisora, conductores, supuestamente con credibilidad, que son los que salen a decir todos los días vamos a cuidarnos, la distancia y todo ese rollo, no, un cagadero. Por eso, pero el señor obtiene lo que quiere en cuestión de publicidad, a mí me pareció un cagadero. Por eso, eso que tú estás, pero el tema es que fíjate cuánto tiempo llevamos dedicando hablando de esto, entonces, bueno, ya podría echarme toda la chingada pero podemos, el chiste es que el señor consigue lo que quiere, lo que no puede, a ver, este tip, el otro día me mandaron un podcast en Spotify que se los voy a poner en el Twitter de Historia en Historia para que ustedes lo escuchen, cómo funcionan a veces estas redes sociales, tú le estás dando y estás nutriendo y además ya hablamos aquí de los narcisistas, lo que estás haciendo es alimentar el narcisismo de este hombre, yo creo que lo mejor sería ignorarlo, dejarle de prestar atención, dejar de, ya, tú también, pero los seguimos alimentando, los seguimos haciendo crecer y eso es lo que yo creo que está mal, es como, a ver, es como, a ver, el país entero, el país entero, el país entero, casi completo, está mal, México, la Ciudad de México en semáforo rojo, el Estado de México también, los hospitales saturados, tenemos más de 116 mil muertos, no hemos cerrado fronteras a los aviones que vienen de Inglaterra que ya avisó que están malos, este, la economía está mal, todo el mundo está quebrando, se está devastando la selva para hacer el Tren Maya, en fin, imagínate, y entonces lo que ocupa la atención de la gente en Twitter es la ropa del pobre estúpido pseudo periodista molécula en la mañanera, eso se llaman distractores y si tú les retuiteas, si tú les estás engordando el caldo y perdemos de vista que acaban de nombrar a Delfina secretaria de Educación en este pobre país que carece de educación, creo que estos distractores como salinas, como molécula y todo, lo único que hacen es que desviemos la vista hacia problemas, hacia tonterías. Sí, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Yo sí lo que diría es que no nada más porque también en otras televisores han cometido errores en cuanto a mensajes que envían equivocados, ¿ok? Yo lo único que puedo decir es que qué mierda lo que vimos, qué mierda de gobierno tenemos porque qué barbaridad, pudimos haber vivido la pandemia de otra manera porque sí se puede y se ha visto en otros en otros este países y qué mierda de gente que le vale madres seguir saliendo, seguir exponiéndose porque no hay derecho exclusivo de uno decir es mi vida y yo hago lo que quiero porque automáticamente en el momento que tú estás al lado de otras personas ya afectas a los otros claro, por supuesto, hay que ser más responsables es como te acuerdas cuando empezó esto de la pandemia no hombre, sale el sol bueno y descansaban los fíjense bien por favor mañana véanlo tienen ahí en el piso las marcas de dónde se debía colocar cada conductor y así se saludaban de lejos y bueno no bueno no hagan de cuenta que estaban en Wuhan China unos cuidados en sale el sol y ahorita pues miren yo la verdad es que les recomiendo al productor de sale el sol ya des mira agarren una espatulita y levanten las marquitas del suelo porque ya se ven ridículas entonces ahora ponen ocho conductores siete conductores seis conductores a la distancia que sea todo mundo se abraza todo mundo habla de cerquita al invitado cuando hacen cuando hacen preparan cosas de la cocina platillos me muero del asco me bonito no pero antes tenían antes tenían sus caretas y cosas así no eso ya para ellos para ellos te pasan la cuchara la prueban para ellos ya se acabó la pandemia ellos ya tienen un universo paralelo en un planeta distinto porque y mira que no ha sido fácil para imagen esta pandemia pero bueno de veras con toda paz miren quítenle las marquitas del suelo yo las veo y digo ya para qué parece como esas marcas donde jugabas avión ya quítalas no las vas a hasta los deja mal Lupis porque están las marquitas y nunca están en las marquitas jamás jamás eso ya digo que ya se les lo relajaron y esos son mensajes contradictorios pues muy absurdo muy absurdo pero bueno pues cada quien sus cada quien sus estupideces oye yo no vi a ver cambiando de tema radicalmente no lo vi perdón y estoy segura que no lo veré el video de Gabriel Soto a ver cuéntame qué fue de eso pues pobrecito porque así como con David Cepeda este video sacan un video que es indiscutible que es Gabriel Soto porque trae digo a menos que esté igual de así y que trae en este en este pectoral un este ¿cómo se llama? un tatuaje que no podría negar que es su tatuaje y se está autosatisfacción ok yo me imagino oye quiero pensar porque si no Irina yo me pondría a llorar en el lugar de Irina que el señor se esté satisfaciendo cuando tiene un mujer como como Irina a Eva ¿no? porque aunque pueda la gente verlo normal que es normal que te satisfagas o todos esos rollos si tienes una pareja pues no sé no podrías ¿no? creo que el video tampoco no es cuando estaba muy jovencito Gabriel Soto a lo mejor fue ay pues ¿cuándo fue? cuando quería todo con Irina a Eva y tampoco lo podía yo creo que a partir de ahí viene ese video porque no lo vi completo yo igualito que tú un piso obviamente sale la nota de un video y de David Cepeda y yo y yo no los veo yo lo que deja ver la imagen de la televisión neta no soy tan curiosa en eso ni siquiera me voy a meter a ver si está mejor David Cepeda o Gabriel Soto y se puede echar ahí un este un pues este pues una competencia ¿no? yo creo que Gabriel Soto si es inteligente que no se enoje porque lo que haces frente a una cámara lupis y ya lo sabemos tiene sus consecuencias nada de que es que se lo mandé una novia como David Cepeda ¿no? se lo mandé una novia y pues ella me traicionó y Gabriel Soto ¿a quién lo hackeó? ¿o qué rollo? ¿o a qué mujer le habrá enviado ese rollo? no quiero pensar que a Irina va a Eva igual es cuando le estaba conquistando yo creo oye pero oye pero antes oye antes para conquistar a alguien le llevaban rosas o te traían chocolates unas rosas unas flores pero esta moda de ahora oye pero eso oye francamente ese detalle para conquistar a alguien se me hace un poquito violento ¿no? o sea mira de lo que soy pues no o sea no veo que se apague que en lugar de recibir por tu whatsapp un mensaje cariñoso una florecita unos monitos ahí con sus corazones por eso te digo antes que salga eso si querías conquistar a alguien y le mandabas una cartita le mandabas una cartita y unos corazoncitos o te mandaban flores rosas y creo que ese no es un buen método para de conquista yo ojalá no se ponga de moda pues ya hay muchos Lupis ya se podría hacer ya se podría hacer un concurso con los con los videos que han salido de vamos ya podríamos hacer un como collage o como una galería este no sé algo ya podríamos por cierto Gabriels Gabriels ¿qué? dime 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 ¿eh? dime no que este que ya podemos hacer ese tipo de cosas y bueno otros que sean más creativos ¿verdad? porque a ti y a mí nos saldría muy mal chusco pero no vendible oye Gabriel Soto está por estrenar novela producida por Carmen Armendariz que ya muero por verla que hay para que veas han posteado fotos de cómo se cuidan este y tienen o sea Carmen bueno yo conozco a Carmen es mucho muy cuidadosa y por supuesto ya también se cuida en locaciones y demás de caritas sobre bocas sí claro eso va a estar bueno yo creo que la gente va a querer ver a Gabriel Soto ya nomás por mera curiosidad pero además yo sé que la novela está padrísima porque la la dirige Francisco Franco que es guau uno de los grandes directores que oye y la protagonista Pátima Molina una cara nueva ¿no? padrísimo no no Lupis ella ha intervenido en varias este películas no 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 sí 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 pero es una cara nueva como protagonista de telenovela o sea es una no la conozco no conozco que haya protagonizado una telenovela antes es una cara nueva en este en este formato que es la telenovela no claro que no una cara bellísima una belleza de mujer con una de veras su belleza es a la gente le va a llamar muchísimo la atención como bien dices porque va a ser algo nuevo en televisión a mí cuando la descubrí fue cuando mi hijo Álvaro la pone como protagonista de marioneta es la protagonista de marioneta ok sí 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 y estaba yo le decía Álvaro ¿de dónde la salió? decía Álvaro mamá es una actriz conocida bueno sí en cine porque ya vi varias películas de ella impresionante actriz la verdad es que sí y Fátima tiene una historia de vida cuando una persona tiene mucha experiencia de vida pues puede poner una gran intensidad yo creo que ya tiene mucho que proyectar y va a ser un yo creo que va a ser un éxito esta telenovela de Carmen Armendariz y cosa que por supuesto que me daría muchísimo gusto ya la esperamos ya esperamos Carmen sí por supuesto ya esperamos Carmen su novela oye y entonces para para finalizar este programa de 21 que hay que hay que estar tranquilos y en paz con la vida pues quien se quiere retirar feliz tranquilo y en paz con la vida es Chepi Gini en nuestra sección gustada sección del día de hoy Chepi Gini nos da de que hablar de nuevo al firmamento de las estrellas del mundo y maravillosamente ahora esta nota Lupis no es si dice que Juan Gabriel está vivo que porque no ha visto su acta de difusión o todas esas pendejadas que ha venido diciendo durante todo el año no se quiere retirar Lupis porque considera que ya es tiempo Cepi Gini ya es tiempo ya es tiempo el problema es que se quiere retirar en una presentación en el Soca a ver tú que eres bien lista para eso porque yo no yo no tengo mucha idea en mi Cepi ¿crees que lo llene? claro 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 yo creo que sí sí claro es un hombre que está vigente este y todo el mundo lo quiere yo no yo no voy a ir yo estaría ahí una hora antes llegaría yo para tener lugar en la primera fila claro claro que sí no yo no lo vería ni por televisión aunque lo transmitieran no la verdad llenar el Zócalo llenar el Zócalo es muy difícil llenar el Zócalo de la Ciudad de México es muy difícil es muy a pesar de que somos tantos habitantes y demás es mucho muy difícil pero pero no es a ver si tú sabes yo no tengo idea pero yo creo que sí va por ahí él es Shiro ¿no? pues mira él es teorías de la conspiración él es teorías de que Juan Gabriel no está muerto él es teorías raras la verdad la teoría ¿que fue a Trump? ¿apoyaba a Trump? ¿apoyaba a Trump? entonces sí a lo mejor es espejista probablemente sí es espejista claro entonces iba a llenar imagínate 30 millones de Shiros que votaron por el Mesías con que vaya no creo que a todos les guste Cepillín no creo que a todos les guste Cepillín no creo la franca yo no iría yo no iría pero bueno pues vamos a ver si lo organiza ya lo veremos que nos anuncie el gobierno de la Ciudad de México que se presentará pronto digo Cepillín tendrá que esperar un ratito para hacer esta despedida en el Zócalo porque no creo que estando las cosas como están de aquí por lo menos a mayo en la Ciudad de México se pueda hacer un masivo en el Zócalo lo dudo muchísimo lo dudo muchísimo a lo mejor lo dijo Lutis precisamente por eso porque como sabe que no va a llenar no pues como no se puede claro ahorita mejor digo que me voy a ir a ir al Zócalo pero que ya sea público que ya lo hagan y que de veras descanse no en paz no en paz pero sí que descanse de que opina de esto y que opina del otro porque si como payasito a mí me caía en la punta de la punta que no tengo punta te juro por Dios que ahora en su nueva modalidad del cepillín opina me cae en la punta de la punta sí la verdad es que la verdad es que sí yo tampoco iría francamente al Zócalo tendría que convocar a alguien más ¿no? no sé debería hacer un y hacer dueto oye juntarse con alguien otro que también se vaya a despedir de los escenarios ¿qué se te ocurre? no he sabido de ninguno no he sabido de ninguno ¿qué querrías que se fuera también de los escenarios? déjame ir no lo he pensado fíjate que no lo he pensado no he pensado quién debería despedirse o quién debía estar pero lo que sí es que podría sería un show mira yo ya se los vamos a regalar la idea ¿ya qué? o sea ¿ya qué? yo sé que no nos la van a pagar pero se las vamos a dar porque no valdría la pena que se desperdiciara que se fuera a la basura esta idea que abriera el show por ejemplo Lorena Herrera en una cumbia al termómetro estaría bien luego ya de ahí sigue Pati Navidad ¿te acuerdas ese cha-cha-cha de y los marcianos llegaron ya? también ¿no? wow ¿cómo va? ¿cómo va el show? y luego vosé vosé y luego Miguel vosé seré tu amante bandido y el bambú y todas esas cosas que hable y ya después este y que cierre por supuesto ya como estrella del show cepillín órale con una que cepillín que haga el show más divertido o sea donde más ha hecho reír a la gente y esa sería la parte más difícil ¿a quién pondrías como maestro de ceremonias o maestra? como fíjate que eso no lo estoy no lo he pensado estoy así pensando ¿a quién pondría de maestro de ceremonias? no sé ¿de qué otro famoso ha estado en esto de de sus declaraciones medio locochonas? no sé oye para que les tire todo su teatrito y todo lo que presentan Lorena la navidad este cepillín y todos los que estén ahí bisoño y que abra la boca grandota y diga lo que piensa de ellos uy estaría fenomenal no pues imagínate por eso te decía yo pues que algún conductor de televisión azteca podría estar ahí y ya no sé no sé se me ocurre se me ocurre ahora para el público podría opinar este recomendar vamos a dejar que el público es súper ingenioso claro que sugieran que sugieran a quién pondrían en ese show para llenar el zócalo a ver luego nos regañan y nos ponen en los mensajes que por qué nos burlamos de lo que piensan los demás y que es una grosería y que debemos respetar lo que piensan los demás sí por supuesto que por mí que crean lo que quieran o sea yo no yo no digo que no puedan creer lo que quieran tienen todo el derecho lo que no está bien es que desinformen a la gente que es lo que decíamos hace rato tú te reúnes con 50 personas es responsabilidad tuya y de las 50 y está mal pero si yo no te veo pues no te voy a poder decir nada claro pero está mal está mal tú sabes que está mal bueno pues aquí es igual no es que nos yo no es que me burle de lo que pero no puedes o sea es irresponsable decirle a la gente que no se deje poner un termómetro eso es irresponsable pero decir pendejadas porque a ver te lo voy a poner así yo quiero pensar en todo este tiempo de encierro en donde pati navidad se ha negado a ponerse el gozar y que nos consta a todos los que en algún momento salimos que te ponen el termómetro que te dan gel que te piden corzosamente el cubrebocas pati navidad no ha salido de su casa entonces no ha salido yo creo que no yo creo que no yo creo que no pero bueno pues ese ese es el show yo creo que la gente nos debería apoyar por favor y sugerirnos que a quién más meterían en ese espectáculo para que estamos cotorreando que sugieran y no se pongan de de Jalisco de Guadalajara a quejarse sí ya se va a acabar ya se va a acabar el año ya francamente ha sido un año complicado para algunos difícil para otros para todos ha sido diferente de alguna manera así que bueno pues dame las cosas con humor y ya no pasa nada pero bueno oye Clau pues vete a preparar porque aquí vamos a tener programa el día 24 les aseguramos que vamos a estar aquí al horario de siempre 8.30 de la noche aquí vamos a tener programa que es el jueves 24 ok pero mientras compartan este por favor suscríbanse al canal pongan la campanita regalen los like por favor oigan vean mi arbolito si es lo que estaba viendo hace rato me costó un huevo y la mitad del otro ponerlo porque siempre lo he puesto sola Lupis un día les voy a platicar mi historia siempre he puesto solito el arbol y por obvias razones siempre lo quito sola porque hay gente que le gusta poner el arbol pero no quitarlo siempre pongo mi arbolito sola y siempre lo quito pero ojalá y pudieran oler porque es un pino natural que van de comprar que lo desinfecté que le colgué su me lo trajeron con tapabocas claro pero está padre que padre ojalá pudiéramos estar ahí para oler a pino ay no es que sabes que me da emoción ya sé que no alcanzan a ver pero ahí hay un suetercito y hay unos zapatitos entonces el suetercito significa mi nieto el mayor que tiene 17 y los zapatitos a mi nuevo nieto Bruno y este iba a ser sorpresivo así para que para que se encuentren en el lugar que bueno claro que disfrutes pero bueno pues nos vemos aquí el día 24 ya después cenamos ya después festejamos y bueno pues les decíamos síganos redes sociales de East en East estamos en Twitter de Historia en Historia en Facebook e Instagram Claudia tu red social la de Icazar muy bien en Twitter yo soy Lupita Martínez también en donde sea en Facebook en Instagram en Twitter y bueno aquí nos vemos el próximo 24 muchísimas gracias producción gracias por vernos gracias gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos gracias gracias